Y tras los daños ocasionados en los campos deportivos por las intensas lluvias, el IPD informó que se realizará un mantenimiento de estos cada semana. Por la temporada de las lluvias, los campos deportivos de nuestros estadios están sufriendo serios daños. Con esta problemática, el Instituto Perono del Deporte comunicó que cada semana se realizaría la restauración de los estadios, en especial el GRAS para los futuros encuentros con el Sport Huancayo. Después del partido que se jugó con César Vallejo, donde hubo dos partidos, o sea, jugaron la reserva y el equipo principal, el estadio quedó bastante en un mal estado, ¿no? Y bueno, inmediatamente hemos desplegado todo el personal del IPD y ahora a la fecha tenemos el estadio Huancayo totalmente recuperado y óptimo para este próximo partido que va a ser con el Mergar de Arequipa el domingo, ¿no? Entonces el estadio Huancayo está ya en condiciones favorables y nuevamente, como te repito, óptimo para este partido. El presidente del Instituto Perono del Deporte de Junín, Arturo Cárdenas, refirió que el mantenimiento del terreno de juego tiene gastos no menores a los 2.000 soles, con ciertos insumos para hacer crecer el césped y también podarlo con máquinas que gastan combustible. Ya crece mucho, es imposible jugar y también necesitamos por ejemplo para combustible, ¿no? El carrito normalmente para cortar todo el estadio Huancayo a lo mejor necesita de 5 o 6 galones de combustible, ¿ah? De gasolina estamos hablando. Entonces ya, y no solamente pues se corta una vez a la semana, se cortan pues de 2 a 3 veces a la semana, inclusive hasta 4 veces cuando el pasto en esta temporada de lluvia crece rápidamente, ¿no? Además, se tiene conocimiento que el estadio Huancayo ya tiene restaurada prácticamente todo el gas que a consecuencia de las lluvias estaba originando huecos y problemas en los entrenamientos de los próximos partidos con nuestro equipo huancaino.